bueno papi lindos bienvenidos a un nuevo vídeo de net for speed no limits y a un capítulo más de tuneando mi garaje y en esta ocasión vamos a tunear una reliquia de auto es el nissan 180 sx type x hace parte de la serie de autos que más me gusta a mí que es deportivos clásicos vean que ya estoy muy cerca para tener todos los autos en su fase máxima y obviamente modificados por mí a mi estilo con un flow violento así con un sentimiento papi brutal y pues bueno el auto lo tengo en su fase máxima seis estrellas de seis estrellas lo que necesito para poder tener todo bloqueado alerón carrocería neumáticos y bueno vinilos eso va con el transcurso lo que uno va avanzando en el juego no no lo tengo en su pr máximo pero tengo un pr 646 bastante bueno está totalmente blanco sin ninguna modificación ningún accesorio ya saben que todos los tuning que yo hago en mi vídeo lo arranco así desde cero y bueno incluso cuando yo va a personalizarlo uno para para mí o que no hago vídeo lo dejo así y arranco en blanco sin ninguna modificación está de fábrica y vamos a darle un excelente tuning que espero que les agrade vamos a mirar primero qué colores tenemos aquí en los deportivos clásicos tenemos vino tinto rojo con plateado azul si un azul petróleo con accesorios de carbono azul rey con plateado blanco negro no tenemos no tenemos ni verde ni amarillo amarillo estaría bien verde no me llama mucho la atención vamos a modificar ese nissan 180 sx de un color amarillo bien guapo y bueno sin más charlas ya vamos a darle duro a esto a ver a ver dónde está chiquitín nissan 180 o qué belleza este auto se puede conseguir por medio de eventos o también por planos del desguace claramente es mucho más fácil que uno conseguir el auto en el evento yo el auto ya lo tenía lo conseguí también por medio de planos y cuando jugué el evento me dieron 65 planos más lo que me ayudó muchísimo para poder incrementar las fases les voy a mostrar aquí cada uno de los accesorios que tiene una parte de carrocería que cambia bastante bueno ya que comienza bajito y sexy rocket bonnie vea este es el mejor que hay esta parte de acá no me gusta pero eso sí se ve muy drift muy callejero pero es x speed hunters hace parte del evento es como accesorios como así full de rape vean eso vean esa guapura papá como a la vez como a la vez obviamente voy a dejar el speed hunter que se ve demasiado demasiado pero a ver a ver los claros no yo creo que sería bueno dejarlos como los tenía si estarían bien el capó obviamente lo har con eso tomas del techo últimamente pues ya no ya no suelo ponerle esto a los autos prácticamente unos 23 autos tienen tomate toma de aire en el techo porque ya para mí se hace como muy recargado eso algo que si no me gusta mucho es el alerón se ve demasiado voluptuoso si me entienden nada o sea como quiso mucho ejercicio atrás y poco en el resto entonces vamos a cambiarle este alerón voy a colocarle que siempre utilizo que es como uno medianito les vamos a dar aquí todos los que tengo disponibles y los que se le podría poner a este auto para que ustedes se hagan la idea este también aguanta pero no yo ya tengo el mío que es este papi este sencillito es un es por el deportivo no sobresale los lados ni tanto por encima como el primero bueno a ver luces traseras hay papi oscuras obviamente matrícula no tengo igual no se le puede poner tubos de escape normal a ver qué más podemos colocar retrovisores a ver los sencillitos pero en carbono los que tenía perfecto ruedas vamos a colocar aquí todas las ruedas pero ustedes saben que ahí me gustan unas bueno dos que son muy fan de esas de esas llantas de esas ruedas que son estas que guapura en serio son demasiado sexys vamos a ver qué más podemos colocarle bien para que lo detallen ustedes se hagan la idea cuando te tengan este me gusta también podría ser este está bueno o la primerita está acá apliquemos primero esta a ver a ver qué más podemos alerón del techo no tampoco se lo suelo poner no así está bien está bien como como lo tengo perfecto por parte carrocería bueno ya prácticamente saben que el kit de carrocería lo aporta todo no entonces tenemos ese perfecto ahora vamos por la parte complicada que ya si me complica un poco en no saber cómo lo va a pintar pero ya sé que va a ser amarillo y dominio de clases que me dieron por acá a ver vamos a colocarlo en amarillo uy me us no está para nada mal pero todo amarillo espere amarillo carrocería negra mate podría ser un mate y se ve no pero amarillo negro ya tengo mucho no ya dije que va a ser carrocería amarilla no nos retractemos a ver un amarillo este me este me gusta creo que podría colocar este si este ahora busquemos un diseño no esperen pinzas de freno siempre las colocó rojas sin importar el color del auto me encantan así diseños del auto algo clasudito sencillo que sea así como mi tacito podríamos colocar y no tengo nada desbloqueado en este auto us pero qué pasó aquí papi porque me tratas así a ver podríamos colocarlo este en negro lo vas y me gusta ojalá tuviera este papi se ve espectáculo maravilloso pero meta para la parte de acá el sh speed hunters de pronto en blanco que haría a no podríamos colocarlo así uy papi uy papi no esperen 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 ya sé ya sé lo tengo lo tengo papá gris podría ser gris o podríamos colocarlo así como como este podría ser no esperen espero que así estaría muy bien vea la parte donde dice rocket bunny no me lo tapa para nada pues definitivamente así va a quedar yo soy muy papi yo soy demasiado teso tuneando a muy bien vamos a ver llantas vamos a ver qué color podemos colocarle un mate estaría bien todas mis llantas son ush me gusta pero podemos colocarle amarilla o doraditas no amarillas busquemos el mismo amarillo creo que es este us se ve demasiado demasiado de más que que pronto soy papi me dan ganas de llorar si imite eso en serio bueno ya muchos halagos podría ser así no definitivamente o blanco no blanco ya lo tenía cierto blanco no se ve mal pero yo soy poco de colocar neumáticos de colores pero en esta ocasión resalta muy bien la parte de atrás se ve el accesorio amarillo yo creo que lo podríamos dejar así vamos a echarle un vistazo yo creo que por esta parte ya que o lunas tintadas negras y quedó full papá vamos a echarle un vistazo en el garaje que se ve más más sexy con más gráficas nissan y definitivamente soy soy una máquina tuneando se ve muy salvaje papi perfecto yo creo que lo bajar así de una así aunque hagamos un pequeño cambio no veamos cómo se ve en las llantas de otro color a ver o podríamos cambiarlas por las bbs que también son buenas no definitivamente las que tiene son mejores se lo ganó se lo esperé otra vez tenemos las bebés soy indeciso compréndeme no me llevo las las últimas las primeras que bueno las primeras que tenía tal cual ahora como es costumbre vamos a darle un rolling pack una vueltica a ver qué tal se comporta este autor ahora es muy bueno para para las carreras el derrape tiene muy muy manejo lo recomiendo a ver podemos estoy buscando planos de que auto a ver qué auto estoy buscando planos este que obtiene a el mercedes estoy buscando un mercedes pero yo creo que es muy rápido el auto que va a buscar ferrari nos busquemos algo suave con calma así aquí mercedes espero que le pueda dar la talla a ver dónde está muy como que no va a estar en rojo fijo dónde está el chiqui te pase te pase 646 no yo creo que va a estar bastante complicado pero vamos a hacerlo extrema claro la diferencia de pr es alta pero bueno vamos a ver además de que suena bonito vamos a ver cómo se ve ese diseño sencillito ese mercedes pero vean esta maquinota me pase me pase de tuneador vamos a ganarle vamos a ganarle recuerden que tiene más de 50 puntos de pr por encima que buen derrape se puede hacer con este auto bueno ahí porque me choco y es normal en mí yo soy un imán para las paredes para los autos para todo eso bien derrapa de maravilla no 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 espérate 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 por ponerme a derrapar pero es una bestia vean eso creo que es uno de los pocos autos que coloco neumático de color o sea normalmente siempre coloco blanco plateado negro no es más pero esos neumáticos amarillos además de que el centro es negro o sea sigo la línea solamente con un pequeño retoque qué tal esa bestia de auto bubble in 2 muy sencillo conseguir los planos bueno por parte si tienen chatarra la pueden comprar las piezas o los planos en el desguace clandestino y obviamente para que sea mucho más rápido y fácil por medio del evento que se habilita bueno eso ya depende del orden que hagan las actualizaciones y coloquen los eventos repetibles y pues bueno va aprendiendo eso ha sido un tuning demasiado bueno un auto clasudito que no pierde su porte qué sensualidad papá y pues bueno va aprendiendo eso ha sido todo ya saben que si les gustó el vídeo denle un gran like suscríbanse comenten compartan muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo tuning ¡Chao! ¡Chao!